Es momento de que las mujeres estemos en todas partes, creo que eso es una... y debo decir que con mucha satisfacción y gusto, los más insistentes de que esto ocurra son los varones y eso de veras me da muchísimo gusto porque no es una cuestión de voluntad individual, sino creo que hemos llegado a una cultura con sus salvedades y con sus problemas, pero hemos llegado a una cultura en donde la mujer tenga las mismas oportunidades que los varones y yo creo que es momento de que todo aquello que hagamos para que nuestra sociedad de veras avance, lo es. No es un asunto, como decía yo, exclusivamente el género, creo que es un asunto de las capacidades, de la vocación académica, de la experiencia que se tenga para esta honrosísima responsabilidad. La universidad que tiene pues una tradición y una fuerza institucional importante, en primer lugar, en este proceso creo que tenemos que dar un buen mensaje a la sociedad, o sea, los universitarios estamos participando en esto, convencidos de que finalmente lo que vamos a hacer es construir un discurso colectivo, una reflexión colectiva y por otra parte, sí una colaboración muy cercana con todos los ámbitos de la sociedad dentro de la universidad tenemos no solamente que expresar con toda libertad y de manera muy constructiva estos puntos de vista, sino buscar las vías más adecuadas para que el país pues supere todos estos problemas. La autónoma es un valor fundamental de nuestra universidad, radica primordialmente en la atribución que tenemos de definir nuestros objetivos, los fines, los proyectos de trabajo, esta gran libertad que hay en la cátedra, ¿no? Desde hace mucho tiempo se menciona que autonomía no es extraterritorialidad, pero históricamente y por las experiencias que hemos vivido, sí hay siempre una preocupación de que puede ocurrir algo semejante a lo que ha ocurrido en otro tiempo. Yo diría que bien delimitadas las áreas, sí, actuando de manera muy responsable porque finalmente, bueno, pues las autoridades tendrían la obligación de atender esas demandas que hemos presentado con todo cuidado para que no vuelva a ocurrir como la balacera que se suscitó aquí, creo que por una gestión inapropiada. Creo que si seguimos con toda fina del asunto podríamos llegar a determinar los ámbitos de competencia de uno y otro. Y además yo diría que en la universidad tenemos unos mecanismos de consenso de acuerdo para las formas que deben utilizarse, de común acuerdo con la institución, las autoridades que tengan que hacer algún tipo de detención, este tipo de situaciones, estas cuestiones tenemos que manejarlas con mucha afinidad. O sea, si alguien viene aquí, como aquel agente del Ministerio Público, sin aviso para hacer una gestión que realmente, digo, no denuncia un teléfono celular, que fue lo que se presentó en ese caso, eso es totalmente inapropiado y sí genera innecesariamente un problema. Yo confiaría todavía en que un buen trabajo articulado, fino, nos permitiera encontrar la solución correcta. Y no estoy evadiendo el tema de si entra o no la autoridad. Si lo trabajamos bien, creo que no tendremos ningún problema. Me parece que debe ser una relación muy respetuosa. Desde luego tenemos atrás una serie, digamos, de preocupaciones, de antecedentes que no parece apropiado, porque se ve como intermisión del gobierno en algunas áreas. Yo estoy convencida que en una actitud clara, transparente, de relación con el gobierno, vamos a ganar todos. Y estoy también, tengo la certeza de que, pues, el gobierno a nivel federal, a nivel de la Ciudad México, requiere mucho del concurso de una institución como la Universidad. Incluso se han llevado a cabo ya varios proyectos, pero tenemos que darle mayor solidez a esa relación.